La selección peruana de fútbol bajo el mando del técnico Juan Máximo Reynoso continuó con sus entrenamientos y trabajó este miércoles a doble turno en la Vidente. Durante la mañana el grupo de futbolistas convocados para los amistosos internacionales y la lista selectiva realizaron trabajos físicos y técnicos con balón. Por la tarde los seleccionados continuaron con los ejercicios tácticos y de fútbol en espacios reducidos para concluir con la tercera jornada de entrenamientos. La gran novedad de hoy fue que la Federación Peruana de Fútbol informó que los jugadores José Carvalho de Universitario Deportes y Alejandro Duarte del Sport Inicial podrán jugar este fin de semana con sus respectivos equipos en la fecha de la Liga 1 Betso. Esto se los veníamos avisando desde hace varias semanas atrás incluso antes de que se dé la convocatoria de Juan Reynoso. Como se recuerda el equipo rimense tenía un problema con su arquero convocado ya que para su duelo este fin de semana en Juliaca frente al Deportivo Binacional solo tenían habilitado al arquero de 18 años Matías Córdoba que aún no había debutado en primera división ya que Renato Solís está lesionado y Emil Franco está préstamo en el Deportivo Copsol de la Liga 2. Por lo que la los de la U saltaron y pidieron que también les den el mismo trato. Es así que el cabezón habría decidido también dar permiso a José Carvalho. De esta manera podrá jugar ante el Atlético Grau de Piura en el Estadio Monumental de Ate duelo clave por la punta del torneo de closura. Pero ¿y los demás equipos? Esto es lo que declaró Jani Opósito delantero del Deportivo Binacional. Todo es justo para todos porque si fuera así todos tendrían esa posibilidad de retornar jugadores a ese equipo. Creo que cada equipo sabemos que lo viene manejando de acuerdo a su criterio en conjunto con la Federación. Pero ¿tú qué crees? ¿Fue injusto este permiso para la U y Cristal? Ya saben que los comentarios son todo suyo. Como se sabe la selección peruana entrenará este jueves en la mañana y el viernes el técnico de la selección Juan Reynoso para una conferencia de prensa. Vale recordar que el viaje rumbo a Estados Unidos está programado para la madrugada del lunes donde se encontrarán con los futbolistas consagrados de la bicolor los llamados del núcleo duro de Gareca para entrenar de cara al partido contra México el sábado 24 de septiembre. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!